Dos hombres que posiblemente ayudaron a concretar el plan de escape desde Japón del antiguo director ejecutivo de Nissan, Carlos Gossen, fueron detenidos, informaron las autoridades. Michelle T. y Peter T. iniciarán un proceso judicial por presuntamente auxiliar a Gossen para salir de Japón en el mes de diciembre, oculto en cajas que habrían indicado que eran de equipo de audio. Una persona más, George Antoine Citt, fue detenido en el mes de enero. Existía una orden de aprehensión contra los individuos emitida por Tokio para procesarlos, pues la investigación reveló que estas personas ayudaron a Gossen a evadir la justicia de su país. El 29 de diciembre, los cuatro hombres se encontraron en un hotel en la ciudad de Tokio. Peter T. voló a China mientras el resto tomó un tren a Osaka, donde los esperaba dicho avión al que cargaron las cajas negras que no pasaron por el escáner. Tanto Michelle como Peter tendrán una audiencia esta tarde en la ciudad de Boston, en donde se presentará su caso e iniciará un proceso judicial en su contra.